La Cuna 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 en Sibu City, mixto dice 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 DJ Marvy, a.k.a. King Portacol A.K.A. King Portacol La cuna en Sibu City, mixto dice 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 ¡Suscríbete! 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 Big Club DJ Sumado a Humatao Soy un remix de DJ Marvin A.K.A. King Portacol A.W.O.R. My team is recording Yung ating sasaji sa'yo Ngayon ang umili mo Ang puso ko Baging nagpalangang Parang na arot to Anong ngayon ¡Suscríbete! 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 La cuna en Simu City, Big Stop DJ DJ Marvy, a.k.a. Bean, Portacol, Adam Mix PLEASE SUBSCRIBE TO MY YOUTUBE CHANNEL FOR MORE EMICS BY KING PORTACOL A THE MIX TIKTOK BOM REMIX WITH DJ Marvy, a.k.a. KING PORTACOL AYOS Gusta ka ating mahal Sama ay nakabukit ka KING PORTACOL AYOS KING PORTACOL AYOS Sia 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 Gracias por estar con deberes ¡Suscríbete al canal! 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 Y la mano, 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 O etanjal ko rin angada Na makapinig ka O aking mahal Wag akong hindi kaiwanan At hindi po babayaan O ano kaya O ano kaya O ano kaya O ano kaya Over, 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 game Over, 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 game Over, 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 game Whoa,illon, whoa, wurde DJ Marvin a.k.a. Jean Burtadoh Adam Band ¡Suscríbete al canal de mi YouTube para más remakes! ¡Vaikín, Portagol, AutoMakes!